El nuevo director de Vialidad Provincial El ex director de Vialidad dijo Bueno, hicimos un plan de obra que fue el más grande De los últimos años en la provincia Son números lógicos ¿Con qué te encontraste en Vialidad? No, bueno, en realidad No solamente en Vialidad Nosotros nos encontramos con Estas dificultades en todas las áreas de gobierno De hecho Bien lo dijiste vos Autoridades del gobierno anterior Reconocieron Que la deuda es real Lo que no comparto Bueno, las explicaciones Que han hecho Con respecto a que tiene que ver Con un gran plan de obra Que se llevó a cabo Creo que esto no es lo correcto Esto es La economía de acuerdo a nuestras interpretaciones Como la de una familia O sea Con ese criterio Andaríamos todos En Mercedes Beno BMW Digamos Hay que gastar De acuerdo a lo que uno tiene Es verdad Que Después de 8 años De paralización Prácticamente total En la obra pública Del gobierno Del Frente Progresista En los gobiernos De Biner y Bonfatti Es verdad Que en los últimos años Se ha hecho una gran inversión En obras públicas Que es realmente necesaria Pero bueno Eso no acredita O no significa Que se haya que gastar Más de lo que se tiene Porque evidentemente Si nosotros asumimos Este gobierno Con esta deuda Y que es De público conocimiento Y que es reconocida Como decía Por las autoridades anteriores Evidentemente Se gastó sin tener los recursos Entonces Eso es lo que Bueno Lo que Está por ahí Un poco en discusión Digo yo Para mí no hay ninguna duda Se gasta lo que se tiene Punto Lo que se gasta cuenta Y no se tiene Está mal gastado Mal hecho Digamos Pero Oscar Disculpeme Ese criterio Es un criterio Razonable Digamos De control De las finanzas públicas Ahora Si yo Me hago este planteo Va a haber una buena Cosecha De Soja O de Trigo O de girasol En tal lugar geográfico De la provincia Y a mí me resta Hacer un camino bueno Para sacar esa producción Y llevarla a los puertos Ese camino no está Yo puedo aplicar el criterio Hago el camino Me endeudo Si es necesario Y después En todo caso Veo Cómo pagarlo Incluso si saco Buena producción Por ese camino Voy a cobrar Más impuestos Yo al mismo tiempo Como un círculo vicioso Eso de eso Tampoco se No se reconoce Eso en la gestión De vialidad Los últimos cuatro años Porque mucho se decía A partir de las últimas Inundaciones El estrés hídrico Que tuvo la provincia Habría que focalizar Decían ellos En los caminos De la producción Y después ver Cómo en todo caso Se pagan Esas obras Pero mientras tanto Hay que hacerlo ¿Eso pasó? No No O sea No comparto el criterio A ver Convengamos Que A ver Si nosotros Evidentemente Y lamentablemente En el país Como en todas las provincias Carecemos de política De Estado ¿No es cierto? Entonces Es como que Cada gobierno Que asume Se programa Para cuatro años Que es lo que dura La gestión Y esto lo digo Siendo un dirigente Político De siempre ¿No es cierto? Pero es una realidad Entonces Si vos Si vos me decís Que este criterio Se viene aplicando Permanentemente Está bueno Porque Pero esto no tiene No pasa por este lado Digo Porque yo te puedo decir Y si la cosecha Falla Sobre todo Teniendo en cuenta Te repito Con los altos y bajos Que tiene La economía De nuestro país Porque también Es verdad Y hay que reconocerlo Que la recaudación Ha caído A nivel nacional Y eso afecta A las provincias A los municipios A las comunas Yo estoy en contacto Permanente Con comunas Y municipios Y comunas ordenadas Que nunca tuvieron problema Y estos últimos meses Están Muy ajustados Con la recaudación Entonces No interpretamos Válido Pero estas son cuestiones De interpretación A mí En los años Que he administrado Nunca he gastado Más de lo que tengo Porque me parece Que también es un acto De responsabilidad Porque Con ese criterio Digo Ahora Bien Si vos me decís Que se concluyeron Todas las obras Que no vamos a tener Ningún problema Está perfecto El tema es que nosotros Si hablo del tema Vialidad Tenemos una deuda De mil Treinta y cinco Misiones de pesos Y la Y mucha La mayoría de las obras Están a un cincuenta Por ciento Entonces tenemos Que hacer frente A los compromisos De pago Que de hecho Son deuda Con la institución O con la provincia Y nosotros asumimos La responsabilidad De gobernar la provincia Y nos tenemos Que hacer cargo De la deuda Como corresponde Y hay que continuar Con esas obras Y terminarla Y también comenzar Otras obras Que son de real importancia Hay tramos de ruta Por ejemplo La ruta 2 A la altura De Huanquero Que es intransitable Hay videos dando vueltas Nosotros donde los colectivos Tienen que pasar Por la banquina Todas esas cosas Digo Pero acá no se trata De echar el culpo A una gestión Digamos La provincia Es inmensa Tenemos más de Cuatro mil kilómetros De ruta Asfaltada Y no sé cuántas De tierra Porque hay rutas Provinciales Hay caminos Con convenios Comunales Que también son Rutas provinciales Digo Yo creo que Nosotros interpretamos Que realmente El objetivo es ese ¿No es cierto? Garantizar Que la producción Pueda llegar a destino Porque Lo único Que nos va a sacar Adelante Es que La producción Que el productor Pueda producir Que Los estados Puedan recaudar Y que se puede distribuir No hay otra manera ¿Cuántos kilómetros Hizo la gestión Cegueso? Para caminos Viales Caminos Rurales No No te sé Sinceramente No Porque hay Hay muchos Hay muchos caminos Que se hacen Que se hacen Un convenio Que Que esto Nos parece bien Que nosotros Es un criterio Que queremos Seguir aplicando Porque A veces La descentralización De los recursos Llegados a las comunas O municipios Por ahí hasta Se hacen más eficientes ¿No es cierto? Producto Que hay un mayor control Y que se hace Con más entusiasmo Porque son los más Beneficiados Directamente De esos caminos Cegueso Tu antecesor En el área Dijo que Se debía 45 días De certificados Nada más No, no No es así Cegueso Al cual tengo Un gran respeto He tenido En poco tiempo Que lo conozco Una buena relación Digo Son distintos Criterios Él le ha reconocido La deuda En Vialidad Dejó de pagar Parte De julio Los certificados Van venciendo Cada 60 días Después de julio En adelante Se habló Con las empresas Para que se disminuya El ritmo De obra Producto De que A ver Se venía certificando Suponte 800 millones De pesos Mensuales Y se bajó A 200 Bueno Producto De que no iba a haber Plata para pagar Entonces vos tenés Parte de julio Después tenés Agosto Septiembre Que ya estaban vencidos Y octubre Noviembre Que también vencieron En diciembre Digamos Después queda Noviembre Que es poco Lo de certificado Y diciembre Que prácticamente Nada en obra Sí Por ahí De mantenimiento Convenios De mantenimiento De calzada natural Y todas esas cosas El problema El problema Más grande Que tenés Dentro de tu área Es la ruta 1 Hoy Lo que falta Digamos Por hacer De la ruta 1 Mirá Nosotros estamos Haciendo Un relevamiento Obviamente De todo ¿No es cierto? Vialidad Es una Una institución Inmensa Tiene 10 zonas Distribuida En toda la provincia Tiene Aproximadamente 1200 empleados Más de 600 Vehículos Móviles Motoniveladora Camioneta Y bueno Y dentro de todo Ese relevamiento Que hicimos Nosotros también Hemos tratado De establecer Un orden de prioridades Con respecto A las obras Las obras Todas son importantes Desde ya ¿No? Obviamente Que dentro De esa importancia Cuando los recursos No alcanzan Uno tiene que establecer Una prioridad ¿Por qué nosotros Consideramos que Continuar con la ruta 1 Con la obra En la ruta 1 Mejor dicho Es la prioridad ¿Por qué? En principio Convengamos Que esa obra Ya se había citado En el gobierno De Jorge Obey Después Cayó la licitación Y recién Se retomó Hace dos años En el 2018 Cuando se Cuando se Licitó nuevamente Bueno Es una obra Muy compleja Por distintos motivos Porque no solamente Se trata de Pavimentar Las colectoras Porque la ruta Ya está hecha En realidad Son las colectoras Pero a la par De la colectora Van dos canales De cada lado ¿No es cierto? Que tienen 6.000 metros Cada uno Los canales De hecho Son para escurrir El agua El tema El tema El tema Es importante Entonces Si no se terminan Los canales Tienes un canal Por la mitad De hecho Va a funcionar Hasta la mitad Y después va a empezar A rebalsar Y puede generar Inundación En su momento En su momento Hubo mucho Conflicto Entre la municipalidad De la ciudad De Santa Fe Por un tramo Sobre todo Que atiende Al territorio De Santa Fe Que es Colastiné Y la provincia Por el famoso Asoducto ¿Cómo va a ser La postura De ustedes Digamos A partir de ahora Con la relación Con Jatón Sobre todo En ese tema Porque hubo Una multisectorial Digamos Estaba la provincia La municipalidad Las fuerzas vivas De ese barrio Ya se metieron También los vecinos De Rincón Porque atañe Justamente A los intereses De ellos Sí Primero te termino Con el tema De la obra Te decía Entonces bueno Tenemos el tema De canalización Después tenemos El tema De que Vive No sé Pero 30 o 40 mil Personas Que frecuentan O pasan a diario Digamos Y también Una obra Compleja En cuanto Por su complejidad Que requiere Mucha mano de obra Digamos Entre 60 y 80 Operarios Así que bueno Nosotros Hoy están Sin trabajar No ¿Se reactivó? Sí Porque se hizo La conciliación Obligatoria Y la empresa Retomó nuevamente Los empleados Están trabajando Pero bueno Una cuestión lógica La empresa también Tendrá su tiempo De poder aguantar Si no Nosotros estamos Trabajando Bueno Mucho Para poder conseguir Los recursos Para hacer pago A un certificado Y que esta obra Continúe Obviamente Momentáneamente Con un ritmo Inferior Pero que no Se detenga Con respecto Al tema El gasoducto No tengo presente Cuál es El motivo De competencia No es por ignorancia Pero es de competencia Y que justo Pasa por la ruta 1 Ese es el tema Y que eso Generó Un retraso En las obras Bueno Lo que corresponde A la ruta La ruta Obviamente Tiene intervención Vialidad Lo que sí Yo creo que tenemos Que achicar Al margen Las diferencias Digo A veces Los caprichos De los dirigentes Hacen atrabar Las gestiones Y esas gestiones No realizadas Perjudican a la gente Por lo menos Nunca ha sido Mi forma De actuar Digo Todas las cosas Se le encuentran Una solución Y acá no se trata De a ver Quién pone el cartel Quién hizo la obra Parece que Nosotros Todo lo que corresponde A Vialidad Estamos dispuestos A trabajar juntos De hecho Como te decía Hoy Hay una Hay una figura Legal Donde la Vialidad Trabaja Mucho Con muchas Comunas Y municipios En toda la provincia A través de convenios Desarrollando obras Dentro de los pueblos Y las ciudades No solamente En la ruta Así que bueno Nosotros queremos Seguir con ese criterio Y si podemos A futuro Aumentar Esas partidas Hacerlo Porque sabemos A lo mejor Yo porque fui 12 años Presidente comunal De un pueblo Del interior Sé lo que es A veces Cuando uno recibe De Crespo De un departamento San Justo Exactamente Una ayuda De un ente Tan importante Como Vialidad En ruta 11 Ya que hablamos De ese De San Justo De ese corredor Para aquel Que se quedó Desinformado Hubo un retiro De la La concesión Después la nación Se comprometió A terminar Las obras Se atrasó La provincia Dijo que iba A intervenir La provincia En la gestión Segui eso ¿En qué quedó Todo eso? Bueno Lamentablemente La ruta 11 No es cierto Como decís vos Desde el 2015 En adelante Después Pasados unos meses Se levantaron Las cabinas De peaje En realidad En realidad Lo que se estaba Cobrando De peaje Era Creo que 5 pesos Una cosa Espesoria Pero nosotros Estábamos contentos Con el peaje Porque Está bien Por ahí Las concesionarias De los peajes En su mayoría No hacen las obras De mayor envergadura Esas las hace Vialidad Tanto nacional Como provincial A ver Para que tenga Un ejemplo Autopista Santa Fe Rosario Que tiene Un fideicomiso Hace la administración Y los trabajos De mantenimiento Desmalezado Atención De la luminaria Cambiar Algún guardarra Y si se rompe Todas esas cosas Después Las obras De reparación De la carpeta La hace vialidad Acá en la nación Era exactamente Lo mismo Pero por lo menos Cierto Tener una cabina De peaje Estás garantizado Que tenés siempre Bueno Desmalezado La ruta limpia Algunos baches Menores arreglados Como que tener Una cierta protección Este O una vigilancia También Llámese así ¿No es cierto? Bueno Se levantó Se levantaron Las cabinas Y Bueno Permanentemente Compromiso Se anunció Una ruta segura No sé si se acuerdan Ruta segura Que hay muchos En Uruguay Que es La pavimentación De un Tercer carril Que va cambiando Va cambiando Según el tramo Según el tramo Y el tránsito Exactamente Bueno Eso se dejó de lado Y después El año pasado A principio de año Se hizo la licitación Este Si ustedes recuerdan Se hizo acá En la ciudad de Santa Fe Donde estaba todavía El intendente Corral Se hizo la licitación Para repavimentar La ruta Que se dividió Creo que en tres tramos Sé que uno Llegaba Uno llega Hasta el gobernador Crespo Y bueno Lamentablemente Esta obra Comenzó recién Hace Hará un Un mes y medio Dos meses Se hizo Se repararon Unos Kilómetros Entre Nelson y Zambi Campbell Y Nelson y Candioti Después se detuvo Nuevamente la obra Por falta de pago Después Vialidad Nacional Le pagó a la empresa Y ahora retomaron Nuevamente los trabajos De reparación Están a la altura De la zona nuestra Acerca de Crespo Por lo menos Tapando Los pozos Más profundos Que hay en la ruta Bueno Que lamentablemente Ya hemos tenido Varios Acidentes Así que Esa es la información Que tenemos Hace Recién La semana pasada Asumió Un nuevo Administrador Nacional De Vialidad Hasta hoy Que tenía información Todavía no tenemos El Administrador De Vialidad Del Distrito 7 Y bueno Todavía Tu colega A nivel nacional No está Asumió De acá De Santa Fe No está Hasta hoy Que tengo esa información Por la semana pasada Recién asumió Ahora Yo pregunto Pregunto esto Digamos Desde el punto de vista De A ver No quiero entrar En ese En ese Cliché De De El sentido Común Pero Realmente O sea Algo tan importante Como es La infraestructura La obra pública En este Caso Vial Tanta improvisación No poder nombrar Un funcionario Y también lo hago A la provincia De Santa Fe Porque El otro día Decía Kaufman Que De una X cantidad De De funcionarios Que tenían políticos Digo No respeten La cantidad Pueden bajarlo Por una cuestión De austeridad Pero yo no sé Si con 100 Funcionarios Podés manejar Un gigante Como dijo Perotti Yo realmente O sea Me parece que Ya va Pasó un mes Y hay un montón De áreas claves Digamos que no tienen Funcionarios Yo no diría Improvisación Cada uno Tiene su criterio Su forma de ver las cosas Vos no te olvides Que también Sobre todo En el tema nacional O no te olvides Que Un partido político Tiene distintos sectores Donde por ahí También hay una puja Si te pongo A vos Pongo el otro Me contaban Tal cual eso Por el ANSES Y el PAMI Bueno Yo prefiero Que Tanto el gobernador Como el presidente De la nación Demoren 15 20 días Y elijan Lo que consideren Lo mejor A no tomar Una decisión Apresurada Y poner quizás A una persona Que Que no digo Que no sea capaz Pero por ahí Que no es de su confianza Creo que todos Así como uno En la vida privada O en tu negocio Vos elegís Quien te acompaña Y esas cosas Y a veces También te tomás Tu tiempo Para tomar una decisión No veo motivo Porque hay que Apresurarse De última Te repito Son distintos Criterios Vos establecés ¿Vos establecés prioridades Y cuál es la prioridad Bueno la prioridad Es la seguridad La economía Y vas desarrollando A través de eso Un plan De Un orden De prioridades Y repito A veces Quizás para un mismo cargo Tener Una puja De otras personas Y que tome Una decisión Creo que lo mejor Este Es no apresurarse Y tomar la mejor decisión posible Oscar gracias por venir No por favor Gracias a ustedes Disculpen Pero estaba medio Fuera de estrenamiento Bueno muchas gracias El dinero sirvió De una temporada movida No no Está bien Estoy a disposición Nosotros estamos En lo particular En lo personal Este Estamos en una etapa De aprendizaje Si bien te digo Bueno Tenés Tenés Años de gestión Sí Pero no es lo mismo Una comuna De 7000 habitantes Que un área De 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 vialidad Cuando Requiere Pero bueno El éxito de las personas Es aprender Nadie nació sabiendo Así que Vamos a intentar Gracias Oscar No gracias a ustedes